Si ustedes se creían que los descapotables son sólo para el verano, están equivocados. Ahora se lo contamos. Agadés es una asociación de descapotables, más bien se puede decir que esto empezó con un grupo de amigos, amantes de los descapotables, y empezó la broma, pues nos juntamos un día y dijimos, oye, este clima que tenemos aquí en Galicia, que todo el mundo piensa que es valísimo, nosotros todo lo contrario, nos juntamos y hemos decidido hacer la asociación. Esta asociación se creó para que sea para todos los vehículos que sean descapotables. Se trata desde el clásico, más clásico del mundo, al más moderno que pueda quitar ahora mismo la Renault, la Peugeot o la marca que sea. Los socios son de todos los estatus sociales. Sin haber hecho grandes temas de marketing y lo demás, la gente está viniendo. Ahora mismo estamos rondando ya los 200 socios. Bien, esto tiene pinta de crecer porque tenemos un ejemplar aquí que lo vamos a hacer socio, un amigo de Madrid, y esto vamos a intentar que ahora, que esto es gallego, pero sí tenga parte fuera de Galicia, de gente que de verdad le gusta, quieren empezarse a unir. Esta asociación fue cogiendo un camino gastronómico, que es la que ya llevamos ahora año tras año apoyando a las bodegas, apoyando a los restaurantes, apoyando a toda la gastronomía gallega para que se conozca fuera de aquí. Y cada año hacemos una concentración grande, que en este caso va a ser el día 20. La quinta concentración, nosotros la idea que empezamos a buscar era hacer un poco una ruta paisajística también. Y entonces surgió la idea de hacer la salida en el Pazo de los Escudos, un desayuno, y salir de allí. Y a partir de los Escudos dirigirnos hacia el Rosal, a una bodega de vino y cantar allí, bueno, pues unos vinos con la bodega que sea, que ahora mismo no la tenemos cerrada. Y luego, pues, siguiendo toda la que es la ruta de la guardia por el mar, llegar al Parador de Bayona y en el Parador de Bayona hacer lo que es la comida y, digamos, un poco el fin de fiesta en el Parador de Bayona. Nunca queremos pasar de los 30 a 40 coches. Cuando hablamos de 30 a 40 coches es que cogemos las primeras 40 inscripciones y son las que, digamos, fijamos. ¿Por qué? Porque date cuenta que estamos hablando de 80, 90 personas. Nosotros tenemos una página web que es agadesp.exe, donde nosotros toda la información, la vamos colgando en ella. Inclusive, tiene dentro de la propia página, tiene hoja de inscripción, tienen nuestros teléfonos de contacto, en fin, o sea, que a través de la página pueden estar perfectamente en contacto y sabedores de cómo se va a celebrar la carrera, qué recorrido se va a hacer, en fin, un poco todo lo que se mueve ese día de la concentración. Bueno, amigos de Cambio de Arrasante, nuestro gusto es que vengáis a ver el evento, si podéis a participar y a disfrutar de este día que contamos que va a ser un día grande en el tema de los descapotables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!